Buenas tardes con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de herramienta de gestión de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a continuar nuestra sesión de clases del día de hoy con la aplicación que nos vamos a apoyar nuevamente Cisco Pack 3 para poder realizar nuestros respectivos EGM, ¿no? Muy bien. Con ello, con la aplicación de Cisco por aquí por acá, está bien, tengo el Cisco, también lo identifica. A ver, Cisco, a ver, se queda. Cisco, pero lo que quiero es una versión diferente, así que, voy a tener que ir por acá, a buscar la versión de Cisco que requiero, iconos. He instalado una versión anterior de Cisco Pack 3, el cual no me es útil ahorita. Trabajando la versión 8.1. Profesor, el programa, ¿es que descargarlo? No trabajé anteriormente con ustedes, con este programita. Pensé que sí, trabajé la semana pasada, o me confundo. A ver, ¿me indican? ¿Qué sí había hecho ello? ¿Había hecho introducción? No me confundo, a ver, ¿me indican ustedes? No, profesor, no, nosotros vamos a explorar. ¿Todavía? Bueno, bueno, vamos entonces. Ya, a ver. Vamos a demorar más. Mejor les comparto acá en el enlace, ¿no? Me va toda la clase de descargar e instalar. Venga, vamos a acabar ello. A ver, eso creo que tengo acá. 6.3, ahora no se lo dejo yo. Este lo dejo. A ver. A ver, no me he hecho aquí. Ya, este lo voy a voy a reubicación para encontrarlo. Listo. Aquí, tracer. 2.3. Y me he hecho. Windows. 24 bits. Bien. Lo voy a compartir acá. Aquí hay una carpeta para guardar este modelo. Ya. Pero. Acabé subir. Listo. Lo reenvío acá. Ya está. Listo. A ver. Vamos a ordenar esto. Entonces, yo me voy a poco de tiempo extra. Copiar. Y ni me hizo esto. Vamos a copiar acá. Una vez. Formato de clase. Serial. La sesión de clase. La sesión de clase. Listo. Lo comparto ahora. Lo comparto aquí en el chat. Bien. Ya compartí el enlace. A ver. Vamos a ver si es que lo tengo por aquí en instalador. Porque me va a llevar más tiempo si no lo tengo esto. Ya, bueno. No importa. No importa. Sigo la voy a instalar. Ok. Tiene la aplicación. A ver. Lo comparto en una carpeta. Ya que tengo mi carpeta compartida. Ok. Listo. Todo listo. Ya tuve la aplicación en el caso. Entonces. Me conecto a la PC. Ok. Oh oh. Tiene que me decir el higo de usuario. Si es que le puse tu contraseña a esto. A ver. ¿Cuál es el nombre? No le puse. Ya. Vamos a ver si es que esto funciona. A ver. No le puse tu función. Está de mayúscula o mayúscula. Detalle esto de ponerle contraseñas. Ok. Ya está de mayúscula para eso. Bueno. Este va mi nombre. Mi contraseña. Esta no es. Si está. Afectar. Y. Me dice que no es. Cerrado. Corregor de cera. Ok. Por ejemplo, los problemas. Si no es la contraseña. No es ahora. Ya. Si no es la contraseña de la cuenta. A ver. A poco. Voy a ir. A ver. Ok. No lo recabezo por ponerle contraseña a esto. Pero me parece extraño. A ver. ¿Por qué? Porque a ver. Quiero compartir un archivo. Únicamente. Lo recabezo por el limón. A ver. Vamos a ver. Solucionar una vez. Cuento de usuario. Cuento de usuario. En. Ahora me hizo otra cuenta. Cuento de usuario. Contraseña. Una contraseña. Pasa que no tengo contraseña. Bueno. Ahí está la respuesta. Que no le puse contraseña a esta cuenta. A ver. Otra vez. Ingresa un IP. Fatal. 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 No es. No es. Listo. A ver. Vamos acá otra vez. Ya. Pide el nombre. Usuario. Mayúscula. Contraseña. No le puse. Aceptar. Entonces. Ya. Al fin. Funciona. Vean. Vaya detallito. Como esto. Bien. Copio la aplicación. Que es esta de aquí. Que voy a instalar. Y lo procedo a pegar. Al. Escriptor. Ok. En caso. Ya lo tengo instalado. Voy a intentar reinstalar. Doble clic. A la aplicación. O que va a ejecutar. Ya está. No. Nos da la bienvenida. La. Manera de instalar. Es. Básica. Tradicional. A lo que comúnmente. Pues. Hacemos cualquier programa. Ok. No tiene nada de especial. Eso. No hay algún paso secreto. Algún paso. Tomar muy. Muy en cuenta. Ni nada de. Profesor. Eh. Le puedo compartir mi pantalla. Me sale un mensaje. Y me vota. Es decir. Bueno. Vamos a ver. Qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Entonces. Aparece este mensajito. Veamos que sí. Y este mensajito me sale porque me está indicando que yo ya tengo instalado el Cisco Packet Tracer. A ver. Vuelvo a insistir. Si a mí venía el Cisco Packet Tracer. Siguiente. Acepto la licencia. No hay nadie especial. Siguiente. Siguiente. Siguiente a todo. Si deseas habilita. Si quieres no habilita. Como tú desees. Siguiente. Hasta instalar. Todas las veces que sea necesario. Siguiente. Hasta llegar a instalar. Y ya está. Esto es todo lo que hacemos con este Cisco. ¿De acuerdo? Yo voy a trabajar con una versión del Cisco más actual. Este aquí. ¿Ok? Porque mi resolución me ayuda más a trabajar con esta. Esta versión anterior no lo trabajo yo personalmente. Pero se lo comparto porque es mucho más ligero. Y pueden todos tener. Todos los presentes tener la compatibilidad del caso. ¿No? En esta aplicación. Y no tener problema que no funciona. Que no instala. O bueno. Algún caso por el estilo. A ver. Dijo. Recuerdo. Esto. Hemos avanzado. Me parece. Acabo de tener. Diseño. Administración de redes. Programas para Backpack. No. Veo que no he guardado evidencias de ello. Bueno. Pues guardemos ya hoy día evidencias. Es una carpeta. Herramientas de gestión. De redes. Ahí guardamos esta evidencia. Listo. Una vez hecho ello. A ver. ¿Qué dice aquí? He minimizado todo. Una vez hecho ello. Sale un mensajito. Aceita. Finaliza. Y bueno. Ya saben. Va a cargar la aplicación. Pues por el fin. Nada. Sacar. Le vas a. Esta opción. Goose. Login. Esperas el tiempo que te indique. Y ya está. Listo. Eso es todo. O bien la semana pasada. No lo instalé. Pero les dije que lo instalen. Y les compartí. Creo. O les di a entender. Dónde lo descargaría. Me parece. Pues sí. Algo así. Si la semana pasada. Bueno. Confirmar que vas a hacer modo invitado. Listo. ¿No? Ahí está. Modo invitado. Que bueno. Viéndolo bien. No se ve mal esa interfaz. Que bueno. Voy a trabajar con esa interfaz. A ver. Lo primero que hacemos. Es ingresar a la aplicación de Cisco Packet Tracer. Para comenzar a gestionar nuestra red. Interactuar con ella. Vamos a ir a File. Que es Archivo. Y vamos a Zap As. Es Save As. Save As. Que es Guardar. ¿Dónde lo deseas guardar? Bueno. Elige la ubicación que tú prefieras. En mi caso ya tengo una ubicación. Realmente. Clara. Que va a ser en esta ubicación. Dentro de mi carpeta. ¿Ok? Tú decías. ¿Dónde lo quieras guardar? ¿De acuerdo? Vamos a poner entonces aquí. Nuestros. Casos. De. Bueno. Vamos a poner así. Configuración. Configuración. IPS. Que es lo básico. Que hay que saber. Configuración. IPS. Listo. Muy bien. A ver. Voy a hacer en ambos casos. ¿Ok? Tanto en el simulador con la máquina real. Pero para ello únicamente requerimos ir aquí. In device. O dispositivos finales. Acá abajito que hay una computadora. In device. In device. Cliqueamos en el in device. Cliqueamos en. In edit. Para lo cual creo que tengo. Aún mi aplicación de. Pointer focus. Aún lo tengo creo. Ya. Ok. Vale. Esto aporta. Aquí. Entonces vamos a ir acá. Y vamos a hacer aquí en la primera PC. Un clic. Va a ser y sobra. Y agregamos por acá. El postal. Me parece que hay una laptop. Y por acá también. No se olviden. Siempre que hagan ese paso. Ir acá al disquet. Save. Ok. Guardar. Siempre que hagan algún cambio. Procedan a guardar. Voy a cambiar el color. Creo que este verde no aporta mucho. Voy a ir a un azul. Por acá. Voy a cambiarle un verde. Más fuerte. Entonces acá está. Nuestros dispositivos. Puede ser una PC. Puede ser una laptop. Como tú desees. Ok. Básicamente eso hace referencia. Al dispositivo que tú puedes. O que tengas al alcance. Bien. Clickeados en el dispositivo. Doble clic. Dice. No se puede abrir el software. Está ingitado por efectos que. Está certificado. Y no es valio el certificado. Por favor. Contacte con el autor. Ok. Bueno. Bueno. Menudo mensaje que aparece por acá. No le hago caso. Vente. Accedo a ello. Ok. Ya está. Puedes darle en. Original. Sites. En. Sunk in. Esto sirve bastante. Cuando uno va a cambiar la tarjeta de red. Cuestión que. No creo que vamos a tener. Falta bastante por llegar ahí. Bien. Vamos a entrar aquí nada más. A lo que es. Bien. En config. Puede ser bien config. Y cambiar acá. El. Get to I. Y el DNS server. Y luego entrar a. FAT Ethernet. Igualmente cambiar. Opción A. Opción B. E ir a desktop. Y. IP configuration. Y por acá. Cambiar lo mismo. ¿No? IP. Utreet. Default. Get Y. DNS. Bueno. Yo. Tengo que trabajar de esta manera. Los quiero decir. Lo que es mucho más sencillo. Para todos. Los presentes. Acá. Ya que vamos a trabajar con router. Vamos a cruzar. El. Get Y. El. Get Y. Va a ser. Una dirección. Muy básica. Y esencial para todos. Voy por aquí. Voy a proceder a abrir. Mis lognotas. Y. Voy a anotar algunas cosas. Por acá. A ver. Voy a maximizar. Voy a poner así. ¿No? Get Y. IP. 192. 168. 0.1. La clásica. La más sencilla. De todas las. Cintest. Cintest. Igual. Voy a guardar. En la misma carpeta. Que he guardado. El archivo. ¿Ok? Organicen ustedes. Su actividad. En el lugar que hagan. No lo guarden. Pues a la deriva. Porque cuando ustedes. Luego requieran. Practicar. Pues ni idea. Dónde están las cosas. A ver. Vamos a ponerle aquí. Datos. Para. Configurar. La red. Esta es la. IP para la puerta enlace predeterminada. O. Get Y. Punto. Bueno. Ese numerito. Es el que va a ir acá. Si quieres. Vuelve al escribir. Claro. Ese numerito. No hay con el texto de IP. No tiene lógica. Es. Aquí solamente va una dirección. Un numerito. Nada más. Esto es lo que. Ni más ni menos. La IP. Listo. Ok. Voy por acá. La faz de internet. Y en faz de internet. Voy a trabajar con lo que es estático. Ok. Estático. Faz de internet. Estático. La primera. Mi grupo. Voy a pegar. Repito. IP no va acá. Y si yo usé el número uno. Y eso es lo que vamos por aquí. Aclarar. Ok. De la dirección. Quité. Debo dejar un salto de línea por acá. ¿Por qué no? Y vamos a hacer así. Asignación. Para. Ese. Bueno. Para peces. Peces. Número uno. Un uno de dos. Uno seis. Ocho. Punto cero. Punto dos. Y peces. Número dos. Uno nueve. Punto uno seis. Ocho. Punto cero. Punto tres. Ya está. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces. Pues para no copiar. Nuevamente. Si usted lo puede digitar otra vez. Pero digo. ¿Para qué no? Lo digité acá. ¿Para qué voy a volver a digitar lo mismo? Vamos a dar tiempo al tiempo. Y lo importante es entender. Esto es la IP. Uno. No. La IP no va acá. Va la dos. ¿De acuerdo? La PC. Tiene el número dos. Dos. Listo. ¿Queda algo que hacer? No. ¿Tengo que darle guardar en alguna parte? Por acá no. Esa se guarda automáticamente. Y acá vamos a hacer algo muy parecido. Config. Lo que es la puerta de enlace o getY es el uno. Siempre. Al menos para este ejercicio. Por hoy. Es así. La. Y P. Ya no voy a hacer la uno. Esto ocupó la uno. La dos. Tampoco. Esto ocupó la dos. Sería la tres. Profesor. Y esto y la máscara. La máscara es por defecto. ¿De acuerdo? No voy a estar. No hay tiempo tampoco para explicar todo ello. Sería wow. Llego en toda la clase en hacer teoría. Y no hay tiempo para la teoría. Así que. Vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a hacer lo más. Claro posible. ¿Ok? Yo sustento. Suficiente voy a sustentar. Que sin teoría. Pues raro que se entienda. Pero teoría pura. Pues tampoco no se entiende. Ese es un caso. ¿No? Que vamos a tener que poner un poquito aquí de. Empeño. Y tratar de entender todo lo mejor posible. Ya. Eso que quiere decir que hemos hecho. Que esta PC cero. Voy a pasar el mouse. Y acá está. Voy a acercarme. Voy a acercarme. Voy a volver a pasar el mouse para que se pueda ver qué cosa estoy haciendo. A ver. Que esta máquina va demasiado rápida. Ahí nomás frena. Pasamos el mouse. Y dice. ¿No? Puerto de FAD Ethernet. Activado. IP. 192. 168.0.2. Excelente. Profesor. Ese. División 24. ¿Qué es? Esa es la máscara. Modo abreviado. Que equivale a 255 por respecto. Por ahora. No lo voy a explicar. Simplemente te lo menciono así. Muy rápido. ¿Qué es eso? Y acá. Este es el número. 192. 168. 0.3. Correcto. Genial. Super. Entonces ya tenemos. Direcciones IP asignadas. Ya. Ok. Es un buen paso. Aceite. Tenemos un buen paso. Ahora. El siguiente protagonista. De nuestra sesión de hoy. Va a ser. Un switch. Un switch. Este. 50. Y vamos por aquí. Agregar un switch. Cualquier parte. Y. Para ganar tiempo. Vamos a agregar por acá. A un. Router. Y acá viene el tema. El router. Quería hacer. Combinaciones de router. Pero veo que no. No va a llegar el tiempo para eso. Pero al menos ya presento un router. Pues es bastante. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es nuestra conexión. Conexión cable directo. Ok. Cable directo. Clickeamos. Desde el puerto. Espera. Clickeo el cable primero. Ok. Ahora sí. Clickeo desde el puerto. De la trajeta de red. LAN o alámbrica. Clickeo. O Ethernet. De la computadora. Conecto el cable. Y lo voy a volver a conectar. Pero con el switch. El switch. Me proporciona 24 puertos para conectar. ¿Cuál puerto quieres conectarte? Por ejemplo. El puerto 1. Ok. Ok. El 1 guarda mejor para el router. Voy por el 2. Repito con el cable. Clickeo el cable. Tomo el cable. Hago la conexión de cable. Ok. Sigo mi protocolo ANSYN. 685A 685B. Y por acá voy a conectar. ¿De acuerdo? Sigo el protocolo de cableado. Y lo conecto al puerto 3. Ya está. Por acá igual. Ok. Compartí las dudas. A ver. Voy acá al cable. Que es conexión automática. ¿Y qué me dice? Conexión automática. Ok. Excelente. Ya está. No olvidar. Luego de hacer estos cambios. Por acá. Dale click. Bien. A ver. Voy a cambiar mi color. Porque estoy viendo que no. No me aporta mucho esto. El color está confuso. Voy a configuración de mis colores. Entonces ustedes van avanzando. Y voy a ponerle aquí un color amarillo. Ok. Por aquí. Que sea un color más claro este de acá. Puede ser. Ya está. Bien. Ahora sí. Continuamos. Realizamos nuestra configuración de IPs para cada PC. Y ahora lo que vamos a hacer es mandar un sobrecito por acá. Acá están los sobrecitos. Me parece. No. Por acá no están los sobrecitos. No se han perdido los sobrecitos. Ahora no los veo por acá. A ver. No se han perdido los sobrecitos para enviar mensajes. O esto es. No. Tienes el sobrecito. Vamos a abrir los sobrecitos. Estaban arriba. Ahora. Lo que se han cambiado. Ah. Se han ido a este lado. Está muy diferente. Se han ido a este extremo de acá. Acá se han ido. Acá. Ya. Cliqueo en el sobrecito cerrado. Entonces un sobrecarta cerrado. Cliqueo en la PC cero. Y cliqueo luego en la PC uno. Bueno. PC cero a la PC. Ya. Al darle clic, 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 clic. Entre uno al otro. Puede ser el primero uno. O primero el otro. Como tú desees. Debe darte este pequeño. Pero importante mensaje. Llamado. Eh. Successful. Quiere decir que la conexión. Entre ambos dispositivos. Se ha establecido correctamente. ¿No? Bien. Entonces. Si hay conexión estable. Pues quiere decir que hay comunicación. ¿No? Como cuando nos conectamos a la clase. Y pues nos entendemos. Escuchamos. Estamos atentos a lo que estoy explicando. Nuestra señal está bien. Y pues genial. ¿No? Hay comunicación. Y es lo mismo que acá se hace. ¿No? Se verifica ahí. Entonces. ¿Hay conexión a las tropeces? Sí. Eso quiere decir que nuestra IP está conectada correctamente. Estamos dentro de la misma red. ¿Cómo es eso? Estamos dentro del mismo curso. De la especialidad que corresponde. En el horario indicado. En el horario establecido. Ok. Todo bien. Entonces aquí. Todo bien. Estamos bien. Hay comunicación y nos entendemos. Pero ¿Qué pasa? Que este router está deshabilitado. Voy a apagar esto. No es hecho. Voy a eliminar. Bueno. Voy a habilitar el router. Y por acá. ¿De acuerdo? Ya. Entonces por aquí. Vamos a recalibrar el router. ¿De acuerdo? Vamos a recalibrar el router. ¿Qué hacemos? Entramos al router. Primero. Router. No importa. Todo se llama cero. Si acaso. Se lo de menos. Acá les presento. Cómo es la estructura de este router. Por si acaso. De este router. O sea. Router diferente. De acuerdo a la marca. ¿No? Es un router sisto. Que varía bastante. Bueno. Lo mismo. Vamos a ir acá. Config. En config. Vamos a ver esto. Importante. Que acá lo se deja ver muy bien. Pero acá dice. FAT Ethernet cero cero. FAT Ethernet cero. Esto. Pues básicamente. Se lleva a mi resolución. De pantalla. Por eso que yo no trabajo. Tanto con esta aplicación de Cisco. Porque. Todo se ve muy pequeño. Pero bueno. Aquí estamos. El contexto. Tienes que ver primero esto. Cuando tú has conectado. A ver. Un mensajito. Voy a aceptar. A aceptar. En mi otra versión de Cisco. No suele pasar esto. Pues esto sí. No sé por qué vaya tanto mensaje. Por acá. Por allá. No sé por qué. En verdad. Bueno. Decía. Voy por acá. Paso el mouse. Encima. Y debería dar mi información. Pero esto más se pone en una situación. Muy extraña. Muy extraña. Que me cerró el Cisco. O que me imaginación. Sí. Me cerró el Cisco. Bueno. Espero haber guardado lo del Cisco. Por ello le digo. No son mi partiderio personalmente. Por mi sistema. Por mi resolución. Trabajar con esta versión de Cisco. En lo personal. Pero tomen en cuenta. Yo trabajo con esta versión de Cisco. Porque. Eh. Tenía muchos grupos. O trabajo con el otro Cisco. Le pide trabajar con el otro Cisco. No lo pueden instalar. Hay compatibilidad por ciertos recursos. En su ordenador. O que el sistema operativo no les aporta. No les ayuda. Bueno. Y tengo otra opción. Que cambiar este Cisco. ¿No? Que el dolor de cabeza es para mí. Porque ahora. Me hace que me causa una incompatibilidad. Por alguna cosa que tengo. Y por la resolución. Que es muy pequeño. A ver. Puedo insistir. Pero haber guardado hasta el último punto. Espero haber guardado. Para poder. Continuar por acá. ¿No? Bueno. Está viendo el otro. Nuevo Cisco. Me reforzó. Súper. Genial. Excelente. ¿Para qué más pedir? Trabajamos con este Cisco. Ya no se va a colgar. Y va a haber mayor tranquilidad. Para ustedes visualmente puedan seguir. Tres. Ya no. Vamos a primero visualizar. ¿Cuál es la conexión? Voy acá sobre este botón rojito. Bueno. Este triangulito rojito. Y por acá debería darme una opción. Voy a clickear. A ver si no. No. No es mi intención entrar. Solamente quería ver. En qué puerto ha conectado el cable. Acá está. Dice FAT 00. Voy a acercar. Porque eso está bien detallado. Entonces. Me acerco a la altura del cable. Y por acá al lado. Voy a decir. No voy. Va a dar eso. FAT 00. Lo que me importa abajo. Abajo. No el de arriba. Acá está. FAT 00. Me gustaría que no se moviese. Para que lo pueda. Ahora se movió otra vez. Como he dicho. Eso viene. Ahí está. Se quedó. Qué bien sensible es esto. Se viene y se va. Pero que se capte que es FAT 00. O F00. Más que suficiente para todo. ¿De acuerdo? Más que suficiente. Ya está. Pues ya andamos bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Como es información. Vamos a ir acá. Clic, clic. Y vamos a ir a config. Y ahora sí se ve mejor. Eso es lo que decía. Esto es lo que quería que ustedes tengan. Esta comunidad visual. Tenemos acá lo que es el FAT 00. ¿De acuerdo? Entramos en este FAT 00. Clicamos. Clicamos. Y acá. En el. En el internet. ¿Qué vamos a hacer acá? Algo interesante. En este internet. Vamos primero. A habilitarlo. Y si ven. La lucecita. De este puerto. Ha cambiado. La lucecita ha cambiado. ¿No? Ya está prendido. Genial. Ese es un buen punto a favor. Esta es la lucecita generada. Ya se ve viendo la lucecita. Ahora la IP no es más que 192.168.0.1. ¿Qué es el IP? Tanto que lo guardamos. Para él era la IP guardada. La U. ¿Qué? La IP guardada es para él. ¿Algo más desde acá? No. Eso es todo. Ahora lo que vamos a proseguir a hacer. Continuando. Mandar un mensajito de aquí a aquí. De la maquinita. A esta. Sex and for. Conexión satisfactoria. Y vamos acá. Aquí. Y igualmente. Ya está. ¿Qué? Entonces tenemos aquí. Nuestra respectiva. Conexión. Como debería de ser. Bien. Como podemos ahora sí visualizar. Pequeño eco por mi audio. Está. Listo. ¿No? Eso es lo primero que tenemos que tomar nosotros en cuenta. Para poder trabajar cómodamente. Bien. Bien. Esto es lo que hacemos. Pues con la. Que es el. Simulador. Que tenemos acá frente. ¿No? Para la pregunta. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros. Eh. Con nuestro ordenador. Bueno. Con el simulador está genial. Pero con el ordenador. Ahí estamos. Bien. Entramos entonces acá. Bien. Y vamos a lo que se llama desktop o escritorio. Desktop. Escritorio. Entramos a command prompt. Que no es ni más ni más ni menos que hacer esto. Windows rcmd. Listo. Ok. Ok. Para ver. Para ver. Para ver. Para confirmar que tenemos ip. De la máquina. Bien. ¿Cuál? Pero cuál es la ip de ello? A ver. Eh. ip confi. Enter. Y que me dice por acá está. ¿No? Para internet. IP 192.168.0.2. Ya. Está muy bien. Bien. Por acá igual. Aplicamos. Desktop. Command from. Entramos por aquí. Y ponemos ip confi. A ver. Clicio acá. P. A ver. Ip confi. Listo. ¿No? Ya está. Y así. Verificamos nuestra dirección. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el primer paso entonces que van a ustedes a estar realizando. ¿Ok? Hacer esta pequeña práctica. Bien. A ver. Entonces. Hemos puesto nuestras PCs. Vemos. De esta manera. U otra. Hemos probado. ¿No? Ahora falta. Igual. Hacer por el simulador. A ver. De la PC. Al switch. ¿Qué switch? Switch no tiene ip. Al road. Al road. En ip. Al switch no. Cada que nos permite conectarnos a internet o a una red. Tiene ip. El switch solamente es un modulador para que varios dispositivos puedan conectarse y interactuar. Pero él no es responsable que te conectes a una red. ¿De acuerdo? Más que una red local. Claro. Te conectan porque la distribución tiene tarjeta de red. ¿De acuerdo? Por ellos. Bien. Hacemos lo mismo por acá. Ingresamos a la PC. Command Pro. Y por acá ponemos este código. Por acá. Me lo voy a digitar para que no se pierdan. Voy a bajarle un poquito esto. Después de lo comparto. ¿Ok? Código. Para verificar. La. Conexión. Esto es. Pins. Y ip. Ok. Código pin. A ver. Guardar. A ver si las dudas. Y vamos acá. Entonces tenemos un código pin. 192. 168.0.0.1. El llamado y el código debe ser a la IP correcta. Porque si no, no va a tener el resultado deseado. No vamos a tener un problema. Ya está. Enter. Y para verificar. Y para verificar. Y para verificar. Correcto. Ya está. Ya está. Verificar. Es decir que cuando paquetes hay enviados y paquetes recibidos. Es todo ok. No. Todo funciona correctamente. Y eso está bien. Muy bien. Voy a cerrar esto. Igualmente por acá. No. Voy a ir a lo que es. En este caso al Command Pro nuevamente. Y lo mismo. Desde la otra PC. Pin 192.168.0.1. Listo. También. La PC 0 llama y se comunica con el router. Laptón 0 llama y se comunica con el router. Eso pasa. Ya no. Está pasando acá algo. Me dice que no hay comunicación. Sí. Sí. Parece que no hay comunicación. ¿Por qué? Paquetes enviados. Paquetes perdidos. Cuatro. A ver. Algo pasó con la Laptón 0. Vamos a tomar. Vamos a ver qué pasó. Ya. Lo que pasa es que la Laptón 0 no se me. Pues. No. No. Configuré. Sí. Lo que es la puerta de enlace. Lo puse estático. No sé por qué. Mi idea. Era 192.168.0.1. Uno. Que debía haber puesto. Y no lo puse. Y tampoco le puse IP. Lo que es que. Ah. Cierto. Yo le puse el IP. Pero lo que pasa es que. El system packet tracer. 6.3 que tenía. Lo cerró. Y lo borró. Y no lo guardó. Bueno. Ya está. Entonces. Nuevamente procedo a guardar. Y guardar. Ahora sí. Bueno. He entendido por qué. No funcionaba esto. Aclarado. 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 Que no había guardado el IP. Ese proceso de guardar el IP. Se borró. Y listo. Lo quedamos sin IP. A ver. Nuevamente por aquí. Tomando PIN. 1. 9. 2. 0. 6. 8. 0. 0. 0. Ahora sí. ¿No? ¿Qué diferencia? Hay comunicación. Envía y recepción. Correcto. Genial. Es lo mismo que puedo hacer en nuestra máquina real. Ahora es que había que tengo dos ciscos. ¿Por qué? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa acá? Tengo dos ciscos. Quiero guardar. Bueno. Porque aquí guardas. ¿Qué dices? ¿O qué es entonces? ¿Quieres guardar? No. Es que creo que no lo guardaría. Pero yo creo que tiene un pequeño. Laxus. A ver. Aquí me va a quedar con un ciscos que no tiene nada. A ver. Esperemos que no haya guardado el que estaba vacío. Seguramente le presioné dos veces clic y trabajo con dos ciscos por eso a la vez. A ver. Pasamos el mouse encima. Tiene IP. Paso el mouse encima y tiene IP. Este. Si no. Sí tiene IP. Claro. Este. Bien. Minimizo el simulador y hacemos esto en el trayecto. ¿No? Windows R. CMD. Enter. IP. Config. Nuevamente. Ya está. ¿No? Listo. Ahora. Como vamos en transporta de enlace predeterminada. Es lo que es nuestro. Eh. Get file. Quiere decir que hay que hacer un pin. A este IP. Uno. Uno. De dos. En este caso. Punto. Dos. Seis. Ocho. Punto. Seis. Punto. Para este ejemplo. Clique. Y a ver. Vamos a ver. Haciendo pin. Esto está en español. Y listo. Hay verificación. ¿Qué pasa? Si hacemos un pin. A nuestra propia IP. Lo que hacemos es verificar. Si nuestra decisión operativa. Ok. Nuestra tarjeta de red. Tiene comunicación. Y si por cierto alguna. En la máquina virtual. Si hay comunicación. De esa manera. Está todo. Ok. No hay ningún problema. La comunicación es continua. Y no tiene ningún tipo de file. Vamos bien. Ok. Listo. Entonces. Ese es el ejercicio. Básicamente. De hoy. Lo más breve posible. Que puedo hacer ello. Lo más básico posible. También. Entonces. Veamos acá. Cómo va. Nuestro. Procedimiento. ¿No? Y vamos a verlo. Esta vista. Con el simulador. Que es mucho más entretenido. ¿Cómo funciona la red? Clique hacia acá. Clique hacia aquí. Ok. Y ponemos un play por acá. Ahí va el mensaje. Los paquetes van. Recepciona el switch. El switch envía. Pues la con. No se quiere comunicar con él. Porque no es con él. La conversación. Es con el router. Router recibe. El mensaje. O la respuesta. Es enviado. Recepcionado. Por PC cero. Que es el emisor. Ok. Mensaje de verificación. Y. Ahora. ¿Qué pasa? Envía directamente. A quien es el. Recepción. Listo. Lo primero lo que hace es verificar. TCP. ¿Qué? TCP. ¿Quiénes están en la red? ¿Ok? Protocolo de configuración. De transporte. Y verificar que pueden. ¿Quiénes están? Y envía el mensaje correspondiente. Muy bien. Voy a. Pasar aquí. A tiempo real. Listo. Y así no. Podemos ver nuestra actividad. Cómo se da. Bien. Voy a guardar esto. Voy a cerrar esto de acá. Sí. Deseo guardar ello. Ya está. Esta aplicación. La voy a guardar donde debe estar. Bien. No lo dejo en este lugar. Voy a cerrar el blog de notas. Por acá. Click. Click. Ya tengo dos veces a abrirte la misma carpeta. Ya. Excel ya que hemos hecho hoy día. Estoy. Sí. Cuando ya lo teníamos. Sí. ¿Qué? Sí. Considero necesario. Estoy con el acá. Porque lo voy a usar. Problemático. La herramienta de redes. Voy a copiarlo. Voy a entrar al IP de mi máquina real para poder guardarlo de esta manera. En mi máquina real como evidencia. Y poderlo compartir. Muy bien. Inversamos. Tengo permisos. Tengo permisos. Ah, cierto. Cierto, cierto. Que viene más detalles. Que hice restricciones para otro ejemplo. Así que. Bueno. A ver. ¿Cómo lo copiamos? Vamos a ver si se puede hacer de esta manera muy directa. Bien. ¿Lo permite copiar? Genial. Si lo permite copiar. Bueno. No hay problema. Queda la grabación. Sí lo permite copiar. Está. Muy bien. Entonces. Voy por acá. En esto. Por aquí. Y voy a apagar la máquina virtual. Y me hizo esto. La carpeta la voy a compartir por acá. Esto. Ok. Por acá. En el link que les compartí. Que lo voy a subir también. En el material. Ahí va a estar. Listo. Ok. Todo listo. Todo ok. Todo completado. Bien. Bien. Hace ese punto. Por hoy. Nuestra sesión de clase. El curso de herramienta de gestión. De redes de comunicación. Nos vemos. Hasta la siguiente sesión de clases. Cuídense. El curso de herramienta de gestión. El curso de herramienta de gestión.